Y seguimos con Primavera, sí señor. Vamos a ver qué tipo de carteras, cuáles son los colores que vamos a usar en esta temporada. Jennifer está muy bien acompañada de una diseñadora muy querida. Buenos días. Gracias, Jackie. Bueno, yo no sé si ustedes son como yo, pero cuando tenemos una cartera y no encontramos nada de lo grande que es, en el día de hoy tenemos una diseñadora muy especial, Cristina Marolanda, que nos tiene un diseño para ese problema. Cristina, muy bienvenido al show de Jackie. Gracias, gracias Jennifer. Bueno, cuéntame de cómo surgió la idea para este diseño. Bueno, realmente surgió por la necesidad. A mí me fascina ponerme maquillaje en todas partes. Entonces, un día estaba buscando mi portalabios y no lo encontraba. Se me ocurrió que por qué no alguien diseña algo que se pueda abrir así, que esté todo disponible a la mano y que no tengamos que buscar, escarbar y dañarnos las uñas y bueno, y también el temperamento, ¿no? Bueno, tremenda idea. Y ahora sí, estas que tenemos acá me dicen que son las viajeras. Sí, sí. Sí, sí. Dándome un poco. Exactamente. Con esta cartera, esta se llama la Sag Harbor y pertenece al grupo de los Hamptons. Me encanta porque me da inspiración de irte de vacaciones con todos los elementos náuticos que tiene y además es súper práctica, también es súper lavable, es de lona, es súper, súper cómoda. Todas mis carteras vienen con su cosmetiquera integrada. Y al igual también, aparte de tener esta la viajera, este mismo diseño también viene para la mujer ejecutiva, ¿verdad que sí? Sí, sí, exactamente. Bueno, tenemos esta belleza que está aquí que se llama la Thompson y la Thompson viene con unos elementos metálicos también. También me encanta combinar las texturas, entonces en este caso lo que hice fue poner un este cuero en imitación caimán, pero es cuero natural con pelito y un cuero que también tiene textura, entonces se ve muy fina y a la vez súper cómoda. Háblame de este modelo. Jennifer, esta es mi cartera prácticamente original, se llama Tribeca y es una cartera especialísima, perlada, preciosa, en bronce. Inicialmente tú te la puedes cruzar así, si quieres, ¿no? Y después de ese día tan cansado y estás agotada, te quieres ir a tomar una mimosa, un champán o lo que sea, lo que vas a hacer es que vas a cruzarla, la cadenita y la vas a elegantizar un poquito más, entonces le vas a hacer esto y así de esta manera tú puedes entrar al restaurante. El último grito de la moda, como andan las modelos, siempre andan así, ya no la cargan casi. Exactamente. Ahora para la chica que le gusta salir de noche tenemos este sobrecuéntame. Me encanta porque te permite cargarla muy elegantemente, entras a cualquier sitio, a la carpeta verde, azul, roja, la que sea o con simplemente pantalones o jeans o lo que sea. No, y por aquí hay un diseño que a mí me encanta, que yo creo que me la voy a llevar yo, porque está súper juvenil, súper diferente, súper chic, como dicen los americanos, ¿no? Súper linda. Ella se llama Sojo Esmeralda, ¿ya? Es toda hecha de avestruz. A propósito, todas mis carteras son elaboradas por artesanos en Colombia, entonces son hechas con mucho, mucho amor. Esta es hecha pues en cuero de avestruz y nuevamente he utilizado las patas de avestruz para darle otra dimensión a la cartera. Cristina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el show de Jackie. Estas carteras, podemos visitar tu website y comprar ahí y ver los diferentes estilos que tienes, ¿verdad que sí? ¿Dónde podemos visitar? Bueno, por favor visítenme a leticabag.com y allí pueden ver una selección muchísimo más amplia de la que tenemos acá y les va a encantar. Cualquier cosa me pueden escribir y con mucho gusto yo les respondo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias y continuamos con más del show de Jackie. Gracias. Gracias.